Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y pues ya se acerca el Mundial de Qatar 2022, así que vamos a hablar acerca de la discriminación que hay hacia las mujeres. Quédate conmigo en este video para que aprendas todo lo que hay que saber. ¿Tú sabías que para el reclutamiento de mujeres en Qatar hay una discriminación muy grande porque ellas no pueden hacer nada sin un permiso del tutor masculino? De hecho, haz de cuenta que si ellas tienen ya el trabajo, ya les dieron la vacante, se las ofrecieron, y el tutor masculino no acepta que ellas puedan agarrar esa vacante, se quedan sin nada. Si una mujer en Qatar tiene menos de 25 años, no puede ir a ningún lado sin la autorización de su tutor varón. Puede ser el papá, el esposo, el quien sea, pero si tiene menos de 25 años y la agarran viajando sin permiso, es que te cuento, le va a ir muy mal. Y las mujeres qataris en sí no pueden viajar casi nunca, inclusive aunque tengan permiso no pueden viajar. ¿Por qué? Porque hay una como cortina de humo en estas leyes acerca del viaje respecto a las mujeres. Entonces, muchas veces en los aeropuertos agarran a mujeres que ven muy chavitas y las meten a los cuartos para interrogarlas, para decirles que por qué viajan, dónde está su acompañante. Y muchas veces ellas ya traen el permiso y ni siquiera con el permiso les creen que están viajando con autorización. Les marcan a las casas para ver que realmente estén viajando con autorización y no se hayan escapado.